Para ganar va lo mejor de cada uno Pero también respetándonos Bien, me gusta lo que veo en los cuales Gente como Chile que siempre ha estado para trabajar, ayudar y esforzarse Pero todos, todos tenemos que dar un poquito más No se conformen con... Yo siempre he dicho algo, uno no se puede conformar con lo poco No tiene que aspirar al frango Y si no pasa pues a Dios nos permitió pasar Pero tenemos que siempre dar lo mejor en nosotros Para que cuando, si pasa usted digan pues Gracias a Dios que pudo pasar por los esfuerzos también que yo hice A veces que no damos lo mejor Y cuando queremos darnos cuenta ya está La verdad, si yo comencé una vez con ustedes Aquí no se metió Jugando pero a... Era un ánimo que... Que no lo podía contener Había que expresarlo, de una manera había que tirarlo afuera A que saliera y pues a... Que resultarlo, gracias a Dios, pero muchos logros Y pueden haber muchos de ustedes aquí Pero esto es dedicación Esto no es de que porque estén aquí Simplemente ya voy a divertirme, no, no Esto es dedicación Quieren llegar a un lugar, a un futuro Quieren ser dedicación, cien por cien Y no olvidando el estudio Primero que todo Porque eso es lo que lo vaya a valer Bueno, estudiando y aprendiendo y entendiendo Y haciendo caso a los que conocen A los mayores, a sus padres Serían los responsables, ustedes mismos Por todos sus artes Esto es una escuela Y luego para mí ha sido una escuela En la cual puedo entender que A veces las cosas no son como yo quería Que tenía que pasar un proceso Pero... Los procesos son buenos ¿Entiendes? Así es que... Yo lo solto Que sigan adelante Que sigan forzando Comenzando desde ahora Si hay que mejorar Hay que mejorar mucho Si hay que mejorar Si hay que mejorar Si hay que mejorar Pero se puede Bien Yo no lo sabía todo Ni lo sé todo tampoco Pero... Siempre tenía mi mente abierta Para aprender Y si no sabía algo Pues lo preguntaba Así es que yo lo solto Que sigan adelante A ver lo mejor de ustedes Y pues... Y se vivieran ¡Gósense! Ok?